Hello, ¿cómo andamos? Aquí estamos para continuar con nuestro disco A maratón de Shakira Que para que no lo sepa, como digo siempre, lo voy a repetir Es que cogemos artistas Y en Twitch vamos escuchando todos sus discos Desde el primero hasta el último, juntos, juntas Lo vamos comentando tal cual, no sé qué, y yo luego voy haciendo reviews Aquí en el canal, anoche mismo Si estás viendo esto, el día en el que yo estoy grabando esto Escuchamos Loba De Shakira, que es por el que nos llegamos ya Porque estamos ahora repasando la carrera de Shakira Por si no ha quedado claro, y yo ya estoy aquí Con la review Así que vamos a hablar de Loba O de She-Woof, depende del orden en el que escuches las canciones Este es el octavo disco de Shakira Para nosotros es el sexto Y es un disco que viene Después de algo Importante que es una ruptura Que parece ser que fue bastante gorda para Shakira Es un disco que en cuanto a lo de inglés, español y eso No es tan ambicioso como las fijaciones orales De las cuales acabamos de hablar, sino que es más como Servicio a la bandería, un disco Que tiene versión en inglés y en español Pero que son las mismas canciones simplemente Reordenadas En una poniendo las que están en inglés primero Y en otra poniendo las que están en español primero Haciendo versiones Que lo vamos a comentar ahora todo Vale, no os preocupéis Y bueno, pues como os digo Esto viene después de una ruptura Entonces este álbum Se centra en ser como una liberación ¿No? En quitarse de encima Un montón de mierdas Y simplemente ser libre Es un disco muy sexual Está todo el rato lleno de gemidos Todo el tiempo en todas las canciones Está como gimiendo de fondo En cuanto a sonidos se nota un montón Que entre el anterior disco y este Había pasado una cosa en la música Muy importante Que aunque la gente No lo ve como algo importante Es muy importante Que es la aparición de Lady Gaga Y se nota muchísimo en los sonidos Porque aquí Shakira se va a un perfil Muchísimo más pop Dense y electrónico Con algunos toquecitos de folk Pero este es un disco Para las pistas de baile Se junta mucho también En algunas canciones Con Timbaland Y con The Neptunes En lo cual forma parte Farrell Williams Y esto se nota muchísimo Porque hay muchas canciones Que podrían estar perfectamente En Blackout De Britney Spears O incluso en Britney De Britney Spears también Que también lo vamos a decir Y bueno, pues en general Mucha gente piensa Que este disco es Uno de los peores de Shakira O el peor de Shakira Sí que es cierto Que es diferente En cuanto a letras y tal Porque ya no hay canciones Que sean de amor O de desamor Como había antes Sino que se centra Como ya os digo En letras ligeras De descargar De bailar y liberarse Y bueno, vamos a hablar de todas Y luego ya después Os digo que me parece a mí El disco abre Con la title track Con Loba Que es un temazo Dense Y uno de los vídeos Más guays de Shakira Nos dice lo que es el disco Nos dice la temática Que va a tratar en todo el disco Estoy harta De la cotidianidad De lo doméstico Y voy a pasar De un tío aburrido Y me voy a ir a la calle A buscar Presas distintas Es decir Me voy a soltar el pelo Me voy a desatar Y es que voy a por todo A devorar Hombres Aú Después Shibuf La versión en inglés Se centra más en el tema De salir de la relación monótona En la que se está esperando De ella Pues que sea una seta Una sirvienta ¿No? Y bueno Le quitan el puente también Que está bastante chulo En la versión español Y bueno En general En este disco Las canciones que tienes Versión en inglés Y versión en español Me gustan bastante más Las versiones en español En todas Tenemos después Lo hecho está hecho Otro temazo Con esas percusiones así Casi brasileñas El organillo ese Que suena No sé Me gusta un montón Aunque me ponen bastante Los nervios Los Que va sonando Las estrofas No me gusta Me pone muy nervioso Y bueno Pues aquí nos está contando Encuentros Que tiene con un hombre En una suite del hotel Para Pues tener sexo Y parece ser que este hombre Es un hombre casado Y ella sabe que lo que está haciendo Está mal Que no va a ir a nada Y que es una cosa Que no debería estar haciendo Pero es que Sus instintos de loba La llevan una y otra vez A volver A volver A volver A volver Y a volver A hacerlo otra vez En este disco Encontramos Cuatro versiones De esta canción La versión en español Lo he hecho Está hecho La versión en inglés Que es Did Again Que es el mismo tema Y es una traducción Diciendo prácticamente lo mismo Y luego después Un remix de la versión en español Con Pitbull Y un remix de la versión en inglés Con Kid Cudi Las dos son bastante malos A mi parecer Sinceramente La de Kid Cudi Creo que se Se libra un poquito más Pero No Después en Años Luz Nada más que empieza Decimos Perdón Is this Give me more It's Britney Bitch Ya solamente con la base Me gusta un montón Porque Give me more Es una de mis canciones Favoritas de Britney Spears Blackout es mi disco Favorito de Britney Spears Con lo cual Ya me gusta Luego después lo mezcla Así con toques Un poco árabes y tal A modo de cosas Que ya ha hecho Shakira antes Y vamos Que está hablándonos De la urgencia De dejarse llevar Por sus instintos Tiene ganas de Mambo Lo quiere ya Así que para ¿Qué vamos a esperar? Venga Dale caña Que nadie tiene por qué Enterarse Pim pam Chao Y ya está Y bueno Can you believe Una canción en la que está Pharrell Williams en la producción Y que no ha metido vocals En la base Suyos This is something Y bueno Luego después tenemos Why Wait Que es la versión en inglés De este disco Que al igual que Did It Again Es muy traducción Evidentemente Con algunas cosas diferentes Obviamente porque no puedes Hacer un calco Tal cual Pero bueno Que es lo mismo Long Time Suena super Bionic De Christina Aguilera Que es un disco Que estaba también Muy influenciado por Lady Gaga Es una canción Que está así llevada Por las percusiones Luego después En el puente Meten así como una flautilla Un poco Ya así O como de tango Y bueno La verdad es que se me hace Bastante larga No llega ni a los 3 minutos Pero a mi se me hace larga Como dice en la canción Los minutos se me hacen eternos Y bueno pues sigue Con el tema de Urgencia carnal De querer contactos Con esta persona Y estar super impaciente Y hambrienta Y que no va a ser fácil De saciar tal cual Good Stuff Sigue siendo producida Por The Neptunes Y sigue sonando muy Britney Suena muy Britney disco Hasta que luego ya después Llega el estribillo Y se convierte en otra cosa Mucho más ñoña No entiendo esta mezcla extraña Parece que son como Un trozo de una canción Otro trozo de otra canción Diferentes totalmente Que han mezclado aquí No sé No me pega demasiado Pero bueno Y lo que está diciendo Es diciéndole a un tío Mira te has topado Con una tía Que es como ninguna otra Y yo estoy totalmente In contigo Así que venga A por ello de cabeza Que lo vas a flipar Men in this town Es un bopazo Electropop Que según tengo entendido Es una fan favorite Y la letra me muevo con ella Porque nos está contando Que llega a Los Ángeles Y que quiere ligar Pero no encuentra ningún tío Porque todos O son imbéciles O están muy ocupados Con sus proyectos O están con otras Entonces no encuentra Tíos paella Y es como madre mía Pero donde están Se están escondiendo O que pasa El estribillo me recuerda muchísimo A las canciones De synth pop Que escuchaba yo en el coche Con mis padres de pequeño Así más ochenteras Luego después El post estribillo Es súper niñato Que yo me meo encima Luego el puente Con la bosisira Esa que pone No sé Es una canción muy rara Porque a la vez Me parece chulísima Pero a la vez Me parece un pedazo de cuadro No sé No sé No sé Es que los versos En los que habla De Matt Damon No sé El momento más folk Del disco Es también uno De los momentos Más conocidos Porque tenemos Gypsy Y Tana En la que está diciendo A un tío Tanto en la versión En inglés Como en la versión En español Que ella No echa raíces Con nadie En ningún sitio Que no se va A enganchar a nadie Porque ya Lleva experiencias Y tal Y ha aprendido ya A llevar el corazón Ligero Y cualquier cosa Que me esté Pesando Y que me esté Echando para atrás Y que me esté Haciendo arrastrar algo La dejo enseguida Porque yo lo que quiero Es ir ligera Y a gusto Porque paso De movidas Así que ¿Qué quieres estar conmigo? Muy bien Ya te he dicho lo que hay Si no quieres estar conmigo Pues bien también No voy a llorar ni nada Yo voy a seguir Para adelante Con lo mío Y punto final Luego tenemos ya Las últimas tres canciones Del disco Que son solamente Versiones en inglés No tienen versiones En español La primera de ellas es Spy con Wyclef Wyclef Jean Ok Que es el que estaba En Hips Don't Lie Pero esta canción Es totalmente diferente Que Hips Don't Lie De hecho La colaboración aquí Queda un poco extraña No entiendo muy bien Por qué lo metieron aquí Pero bueno Tiene un sonido así como Un poco disco Que me recuerda a Madonna En algunos momentos Pero luego en general Tiene una capa Muy de peli policiaca ¿No? Con los Que hace ella Que parece ahí el trombón Y tal Bueno que me hace bastante gracia Y suena un montón en la canción Y aquí está diciendo Que ella sabe Que hay un tío Que le tiene puesto el ojo encima Y nos pinta esa imagen De ella dentro de casa Y el tío por fuera Mirándola por la ventana Como espiándola Como siendo muy voyer Y a ella Le gusta Y va A jugar con eso Va a jugar con esa situación Porque aunque ella También quiere con él Pues va primero a Al jueguecito ¿No? De voy a dejarme observar Y hacer como que no me estoy enterando Cuando en realidad estoy super in ¿Sabes? Monamur es muy Abril Lavín ¿No? De los principios Luego también me recuerda bastante Algunas canciones de Marina Que ya hemos dicho varias veces Que canciones de Shakira Nos recuerdan a Marina O bueno De Marina Marina nos recuerda A estas canciones de Shakira En algunos momentos diría Porque viene después Y aquí nos está contando Que a ella le gusta uno Que tiene novia Y él se va a ir de viaje Con la novia Se van a ir a París Entonces la canción Es una letra muy divertida En la que está deseando Que un montón de cosas Le salgan mal Que no vaya a la cisterna del váter Que no sé qué Que no sé cuántos Que la habitación huela mal Que tal Y que vuelvan del viaje Hartísimos el uno del otro Que corten Y que él vuelva Con el rabito entre las piernas A estar con ella Porque ella quiere estar con ella Y luego la última canción del disco Es Give It Up To Me Con Lil Wayne Que sinceramente No me gusta nada Esta colaboración En plan el feature No me gusta absolutamente nada Pero bueno Sin comentarios Que está producida por Timbaland Y que se nota un montón también Y que sigue siendo Pues eso Como todo el disco Juguetona y picantona ¿No? Si tú quieres Yo también quiero Y si los dos queremos Pues vamos a por ello La verdad es que esta Para cerrar el disco Me parece extrañísima Me parece una canción De relleno total Y la verdad es que No es para nada De las que más me gustan De hecho no me gusta Pero bueno Ahí está Y bueno Pues esto ha sido Loba O Shoo De Shakira A ver Entiendo Que es un disco Ligero Como para liberarse Muy sensual Y tal Para sonar de fiesta Y para no Para hacer No pensar ¿No? Ya veníamos de Oral Fixation Que tenía varias canciones Muy sociales y tal Y además ha pasado Una cosa en medio En la vida de Shakira Que le hace a ella Pues querer Estar ligerita Nos lo está diciendo Ya en Gypsy ¿No? Ahora Entendiendo eso Si que es verdad Que hay varias canciones Que me parece que son De relleno total Luego por otro lado Algunas suenan como Muy en consonancia ¿No? Las que están producidas Por The Neptune Y por Timbaland Suenan como muy Cohesionadas entre ellas Pero luego después Las otras no tienen Absolutamente nada que ver Y esto es algo Que ya ha pasado En más discos de Shakira Pero en este caso Es muy raro Porque hay como Un grupito Que suenan Entre ellas Y luego las demás ¿Sabes? Y bueno no sé Es que tampoco hay mucho más Que decir Lo hemos ido diciendo Ya todo Entiendo el propósito Del disco y tal Ya os lo digo Pero creo que si lo comparamos Con otros Bueno pues no No es para tanto O sea creo que no está Tan tan a la altura De muchos de los Discos anteriores De Shakira Si que valoro un montón El tema de la liberación Sexual Porque si que es verdad Que Shakira ha hablado Bastante poco de sexo En los discos anteriores Si que lo ha Hinteado Y si que ha habido Canciones con elementos Así más sexuales Y más sensuales Y tal Pero se suele centrar Mucho más En los sentimientos Y en el corazón Y en el amor Entonces bueno Pues esta es como una faceta Que no había explorado tanto Y que aquí explora Un montón Porque todo el disco Va de lo mismo O sea en todo el disco Está hablando de esto Entonces bueno pues vale Ok Y ya está No sé Porque aquí está Loba Au Y bueno pues nada Que ya está Que quiero evidentemente Escuchar Que tenéis que decir De este disco De mi review Y de todo Ya sabéis que los comentarios Son un lugar en el que Quiero que digáis Todo lo que pensáis Así que ahí está Y nada que seguiremos Con el disco maratón No se nos viene ahora Sale el sol Que va a ser un disco Que nos va a venir muy bien Ahora para agosto Para el verano y tal Por lo que yo sé de él Porque no lo he escuchado entero Pero lo que he escuchado Es muy veraniego Por supuesto Seguidme en las redes sociales Súper mega importante Porque si no No os vais a enterar De cuando son los directos Tal cual Me comentáis muchas veces En los vídeos Ay me perdí el directo Me perdí el directo Pues he avisado por todos los lados De cuando va a ser el directo Si no me sigues No te vas a enterar Porque luego el directo No se va a quedar subido Así que corría a seguirme Si no os lo queréis perder Suscribíos aquí en el canal Si queréis seguir Y continuar el disco maratón Shakira O otros vídeos que hacemos Que hacemos un montón O en el canal que tengo de reviews Si queréis ver las reviews De otros discos Que vaya escuchando Y que vaya subiendo Y que ya está Que eso es todo Que muchas gracias Por verme Y que nos vemos En el próximo vídeo Chao O mejor dicho Auuu